Hoy el INDEC dio a conocer el dato de la inflación de agosto. Fue de 4.2%, de esta manera subió el índice de precios al consumidor. Es un dato que representa una suba respecto de julio y que te permite observar que en los últimos 12 meses, si haces la comparación interanual, lo que vas a encontrar es que la suba fue del 236.7%. Vamos a ver cuáles fueron los rubros que tuvieron allí los vaivenes, las subas y bajas dentro de este indicador. Por un dado, los dos rubros que anotaron las menores variaciones en agosto, incluso por debajo del nivel general de los precios, fueron prendas de vestir y calzado con el 2.1% y bienes y servicios varios 2.3%. En cuanto a los rubros que más aumentaron, se encuentran los de vivienda, luz, agua y gas y educación, transporte y comunicación. Pero además, en los últimos 8 meses, la variación acumuló un porcentaje del 94.8% sostenida por variaciones en los rubros que ya te mencionamos. ¡Gracias!